¡Hola! Bienvenidos al segundo ejercicio de teoría del color. Una vez ya tenemos nuestro círculo cromático, vamos a darle luz al color y oscuridad. Coger el color que queráis. Voy a utilizar un amarillo. Recomiendo que no utilicéis un color que sea muy pigmentado, porque si no, os va a costar más hacer esta transición hacia la luz. ¿Vale? Entonces, ahora lo que voy a coger yo es el amarillo. Tengo mi color, lo voy a poner aquí directamente. Y vamos a ir añadiendo agua. ¡Vamos! 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 Una vez tenemos ya el ejercicio hecho de luz, ahora vamos a hacer las sombras. Recordar que en acuarela, para irnos a la luz, se utiliza agua, porque el blanco en acuarela no existe. Utilizamos el blanco del papel. Lo que hacemos es añadir agua, pero en otras técnicas, como podría ser el acrílico, se utiliza el color blanco. Una vez tenemos nuestro amarillo con luz, ahora vamos a darle sombra. Voy a prepararme otra vez el amarillo puro. Y como dice la teoría del color, a la sombra nos tenemos que ir con el color negro. Así que vamos a hacerlo como dice la teoría del color. Vamos a mojar nuestro pincel, vamos a coger color negro y lo vamos a ir añadiendo poco a poco. Poner el color aquí, como antes. Voy añadiendo negro poco a poco. Y ahora vamos a poner el color negro. Habríamos terminado de darle sombra al color. Y como podéis ver, pues la transición hacia la luz es más lenta y hacia la sombra es más rápida porque el negro es un color muy fuerte. Pues ya tendríamos nuestro color que lo hemos llevado hacia la luz y hacia la sombra. Y con esto habríamos creado una armonía monocromática. ¿Qué quiere decir la armonía monocromática? Usando un solo color, haciendo variaciones de él. Podéis probar con otros colores si queréis hacer esta transición de luz y sombra. Y veréis que hay colores que les cuesta mucho más llegar hacia la luz, como por ejemplo magenta. ¿Vale? A la magenta, por ejemplo, le ha costado mucho más porque es un color mucho más intenso que no el amarillo. Y hoy también vamos a hacer otro ejercicio, que es la saturación. Vamos a desaturar un color con su color complementario. Si no sabes lo que es el color complementario, yo te lo explico. En el círculo cromático, como veis, cada color tiene un color opuesto a él. Pues ese sería su color complementario. El color complementario del rojo sería el verde. El del violeta, el amarillo. El azul, el naranja. Y todo igual. Ahora lo que vamos a hacer es coger un color y lo vamos a desaturar con su color complementario. Voy a utilizar el color azul y lo voy a desaturar con el naranja. No hace falta que sea el mismo color que tenéis aquí. O sea, me refiero que volvéis a hacer la mezcla para conseguir el naranja. Si tenéis en vuestra caja de acuarelas que sea lo más parecido a este tono, podéis utilizarlo. Voy a coger el azul y lo voy a poner. Y ahora tengo por aquí una cajita, pues voy a coger un naranja. Primero de todo es coger el azul y ponerlo aquí. Y ahora vamos a prepararnos aquí el color naranja. Ahora vamos a coger naranja y lo vamos a ir añadiendo poco a poco al azul. Cogemos naranja y vamos haciendo lo que hemos hecho antes. Como veis, ya empieza a cambiar el color. Ahora ya vemos que el azul se está convirtiendo en un verde. Ahora ya vemos que el azul se está convirtiendo en un verde. Y ya estamos convirtiendo el azul en un naranja. Y ya está. Actendríamos nuestra desaturación del azul, pero también a la misma par estamos desaturando el naranja. Hiciéramos el contrario, que empeciéramos con el naranja al azul, seguramente nos saldrían los mismos colores. Así que espero que os hayan gustado estos ejercicios, que los practiquéis para combinar vuestros colores y saber qué colores tenéis y qué colores podéis conseguir haciendo tanto el ejercicio de luz y sombra como el ejercicio de saturación del color. Así que nos vemos en el próximo ejercicio. No os olvidéis etiquetarme por Instagram si hacéis el ejercicio para que lo pueda ver. ¡Chao!